Sistel presenta Nosotros vivíamos en Adisabel El señor Candelario López González Se hizo líder de la colonia Y como sabemos que ahí en esa colonia O sea, compramos unos solares Pero nos engañaron que no tienen papeles Nos dimos cuenta Y a todas las personas que viven ahí Obliga a que se les pague la cuota Y se les pague la cantidad de 8 mil pesos Dice fue golpeado por lo que puso su demanda Sin embargo, argumenta que las autoridades De aquella demarcación de Huimanguillo No le han dado seguimiento al caso Y asegura teme por la integridad física de su familia Pues manifiesta, recibe amenazas constantes Nosotros no sabemos qué vamos a hacer Porque pues ya a mí me intentó matar Porque ya no le quise seguir pagando Unas cuotas de un solar que él me había vendido Tengo miedo por mi familia, mi esposa Es lo que quiero es justicia Sistel presentó